Primeros anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate del Estado de la Nación. El primero ha sido en materia de transportes. Que el Gobierno bonificará el 100% de todos los abones de varios viajes para los trenes de servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renzo. El segundo con dos nuevos impuestos a la banca y a las grandes eléctricas. Un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año. Un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. El tercero en materia sanitaria. Que vamos a crear el Centro Estatal de Salud Pública para mejorar la gestión de las emergencias sanitarias. No vamos a olvidar las lecciones de la pandemia. Y en materia educativa, un cuarto. Les anuncio que aprobaremos el programa Código Escuela 4.0 para que los casi 6 millones de alumnos y alumnas de educación infantil, primaria y ESO en España puedan desarrollar su competencia digital de manera general y en concreto en pensamiento computacional, la programación y la robótica. Y hasta un quinto. Que todos los estudiantes mayores de 16 años que hoy disfrutan de una beca recibirán una nueva beca complementaria de 100 euros mensuales. Unas medidas que ha anunciado el presidente del gobierno durante su primera intervención en el debate del Estado de la Nación.